Bueno, me encuentro muchos días comentarios de Unineuronales, de gente que dice que gracias al BNG que vamos a pagar más de autopista en Galicia, sobre todo en la P9. Bueno, a ver si nos enteramos de una puta vez, porque yo es que no sé si es que son retrasados o directamente es mala fe. Vamos a ver una cosita. El BNG consiguió una rebaja de un 75% de los peajes. Vale. ¿Cuál es el problema? Que el precio de los peajes los pone una empresa privada. Una empresa privada a la que se le dio una concesión. ¿Adivináis quién le dio esa concesión? Efectivamente, los señores del PP. ¿Sabéis que la última concesión que se le dio a la P9 está condenada por ilegal en la Unión Europea? La última concesión que le dieron los señores del PP. Entonces, yo no sé si es que directamente os sois retrasados o es que la mala fe que tenéis nos deja pensar más. Pero esto es muy sencillo de entender. Si el PP no hubiera renovado esa concesión de manera ilegal, no haría falta que el BNG gestionara una rebaja de peajes porque no habría peajes. Por cierto, ya hace un tiempo que la voz de Galicia soltó el globo sonda de que la Asunta tiene pensado cobrar peajes en las autovías de titularidad de la comunidad autónoma. O sea que vosotros veréis a quien votáis el día 18. No vaya a ser que en la próxima negociación de presupuestos el BNG también tenga que negociar una rebaja de peajes en las autovías. Vale, pues eso.